Y que me vieron llorando Lo dicen muchas personas Será porque en estos días Un guayabo me arrincona Esas son cosas que nos pasan en la vida Cuando uno es humilde y buena persona Más cuando uno quiere y ama con el alma Pero descubres que con otra te traiciona Y no me importa que la gente criticona Digan que soy la mujer más borracha de esta zona Sirvo otra copa que mi alma se desmorona Despechada por amor ¿Cuál es esa que no toma? Y no me importa que la gente criticona Digan que soy la mujer más borracha de esta zona Sirvo otra copa que mi alma se desmorona Despechada por amor ¿Cuál es esa que no toma? Ah, 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 ah ¿Cuál es esa que no toma? Ah, 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 ah No, no toma Tienes la mujer más borracha de esta zona No, no toma No, no toma Lo dice Tienes la mujer más borracha de esta zona Me estoy tomando unos tragos, pero nada me emociona Que es aquí donde el guayabo se arregla y se envalentona Por aquí voy, aquí caigo, aquí levanto Porque yo soy altiva y guachamarona Cuando me llegan los recuerdos de sus besos Es cuando siento que la espina se me encona Y no me importa que la gente criticona Digan que soy la mujer más borracha de esta zona Sirvo otra copa que mi alma se desmorona Despechada por amor, ¿cuál es esa que no toma? Y no me importa que la gente criticona Digan que soy la mujer más borracha de esta zona Sirvo otra copa que mi alma se desmorona Despechada por amor, ¿cuál es esa que no toma?